Sí, muchas gracias Daniel por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes por el interés mostrado en este webinar que como bien ha comentado Daniel hoy va a girar en torno a la gestión documental como soporte a la dirección de proyectos. Es un tema amplio, es un tema que va a ser difícil abarcarlo en su completitud durante la duración de este webinar, pero sirva estos tres cuartos de hora, esta hora en la que vamos a poder estar comunicados y hablar del tema como una introducción al mismo. De hecho antes de comenzar quería incidir un poquito en lo que ha comentado Daniel y en los objetivos de este webinar. En principio son tres grandes partes en las que se ha dividido la presentación. Una primera es en la que vamos a realizar una introducción a qué es el proceso de gestión documental en las empresas o en las organizaciones y por qué es importante. Y después veremos evidentemente que estos procesos hoy en día es necesario que estén soportados con herramientas de software especializadas que permitan que esos procesos gestionarlos de una manera eficiente. Y para eso veremos qué herramientas existen en el mercado, qué herramientas de software existen y cómo estas herramientas que sirven de soporte de manera general a la gestión documental en una empresa también son muy importantes a la hora de soportar toda la documentación que se genera durante la gestión y dirección de un proyecto. De hecho, los contenidos se han dividido en estos cuatro puntos como Gistro. Primero haremos la introducción al concepto de gestión documental. Después haremos también una introducción o una definición al software de gestión documental o ECM. Después veremos qué significan las siglas y por qué ha llegado a ver en el mercado ese consenso respecto de llamar a este software por esas siglas. Que veremos también qué relación guarda o por qué es importante contar con una herramienta de este tipo, no solo ya en toda la empresa y de manera transversal, pero veremos por qué es especialmente interesante a la hora de hablar de una gestión por proyectos. Y después también terminaremos haciendo una revisión general, pero lo suficientemente exhaustiva como para que todos ustedes tengan una visión completa de qué oferta tecnológica o qué funcionalidades ofrecen estas herramientas para la gestión documental. También veremos, porque creo que es interesante, que conozcan que no solo que estas herramientas existen, que pueden ser interesantes para gestionar un proyecto, pero también veremos a grandes rasgos qué criterios de selección serían los más importantes de cara a la adquisición de una herramienta de este tipo por parte de la empresa. Y después haremos un brevísimo repaso a la situación actual del mercado, del software de gestión documental, para ver quiénes son los big players, quiénes son las grandes empresas que de alguna manera están ocupando el mercado y también cuál es su situación actual. Bueno, pues si comenzamos ya con la primera parte, con esa introducción a la gestión documental, comentar que como su propio nombre indica, pues este proceso de gestión documental es aquel, bueno, no es un único proceso, o sería un macro proceso que englobaría a su vez un conjunto de procesos que permiten a una empresa un control eficaz y sistemático. Es decir, sistemático en el sentido de que forma parte de un sistema con unas reglas y unas metodologías concretas para controlar todos los aspectos relacionados con la creación, almacenamiento, preservación y recuperación, es decir, búsqueda de toda la documentación que pueda producir y recibir una entidad en el desarrollo de sus actividades. En concreto, hoy nos centraremos en poner un ejemplo de un tipo de documentación concreto, que es aquel que se genera en el marco de la gestión de un proyecto, pero siempre tenemos que entender esa gestión documental como un proceso transversal a toda la empresa. Es decir, un proceso que abarca no solo documentación que se genera durante la ejecución de un proyecto, sino también otro tipo de documentación que no necesariamente esté vinculada a un proyecto. Siempre que se habla, y más en los tiempos que corren, donde las tecnologías de la información y la comunicación están muy presentes en la empresa y su importancia cada vez es mayor, es muy común hablar en el mercado o en el entorno de las empresas TIC, hablar de un concepto o una idea a fuerza que está calando bastante, o por lo menos en España, que es la digitalización de la empresa o la transformación digital de la empresa. Cuando se habla de ese proceso necesario de transformación digital de una empresa, siempre se aluden a tecnologías punteras como Big Data, IoT, incluso impresión 3D, que eran mitos industriales, pero muchas veces se obvia a la propia gestión documental como un proceso o un pilar básico de esa transformación digital. Es decir, claramente una empresa podrá dar el salto hacia esa transformación digital, sino antes tiene resuelto la correcta gestión de sus procesos documentales, evidentemente entendidos como procesos documentales electrónicos. Aquí estamos hablando de gestión electrónica de documentos, si bien, evidentemente, la oficina sin papeles en la mayoría de sectores sigue siendo un objetivo que no se ha cumplido todavía, con lo cual que nos ponemos en entornos mixtos donde las empresas manejan documentación física en papel con documentación electrónica, pero digamos que la documentación electrónica ya impera, y evidentemente, en tanto en cuanto impera, pues es necesario utilizar, o sea, tener políticas definidas de gestión documental y también las herramientas necesarias. Pero bueno, hago esta reflexión porque muchas veces se olvida hacer referencia a la gestión documental, cuando se habla de ese gran proceso de transformación digital de una empresa, incluso también cuando se habla de gestión documental de una empresa, muchas veces este concepto o esta necesidad llega o su solución llega solo en forma de tecnología. Es confundida, como se dice en la presentación, con la implantación de un software, o con la compra de un escáner para poder digitalizar los documentos que la empresa tiene en su archivo físico, o incluso con la utilización de herramientas básicas. Un entorno en el que todos o la mayoría de las empresas han utilizado en un momento dado para gestionar su documentación electrónica son las carpetas compartidas de Windows. Esto es a lo que hago referencia cuando digo en nuestra diapositiva a el uso de las herramientas básicas. Son herramientas que nos pueden permitir un cierto control de la documentación, pero no son suficientes para que esa gestión sea eficiente. Pues lo importante de esta introducción es conocer ese concepto de gestión documental y también hacer una reflexión sobre que la gestión documental, que evidentemente no es solo hablar de implantar de una herramienta como las que vamos a ver hoy, sino que un sistema de gestión documental, entendido en su sentido global, es algo más que unas prestaciones que un software puede ofrecer. Sino que la gestión documental tiene que enmarcarse en un ámbito más amplio de la empresa. Tiene que formar parte de su política de información. Esto que significa que tiene que ser una suma de tecnología, pero también de metodologías, de cómo hacer uso de esa tecnología y cómo diseñar ese sistema de gestión documental para que a través del uso de la tecnología obtengamos resultados. Y siempre antes de implantar un sistema de este tipo, sistemas como los que vamos a ver hoy, sistemas de gestión documental, siempre es necesario que la empresa haga un ejercicio de reflexión, un ejercicio de análisis de sus procesos y que al final tenga un plan de actuación global. Un plan de actuación global que tenga en cuenta el alcance del proyecto, su diseño, qué requisitos tiene, el análisis de actividades y procesos, qué nuevas responsabilidades se derivan de este diseño, de este nuevo diseño del sistema de gestión documental, qué roles van a existir dentro de este sistema. Es decir, lo importante es que con solo la implantación de una herramienta de gestión documental no solucionamos las problemáticas de una deficiente gestión documental que pueda tener una empresa. Problemáticas, por ejemplo, como la de no tener un acceso inmediato a cada documentación requerida. En muchas ocasiones perdemos tiempo intentando buscar un documento o intentando buscar la versión correcta de un documento que no guardamos correctamente, con el sigamos correctamente y que necesitamos in situ para realizar cualquier actividad. O incluso también, digamos, inconvenientes o deficiencias derivados de una mala gestión documental como puede ser el propio cumplimiento de normativas. Bien en entornos donde existe un sistema de gestión de calidad implantado o incluso en entornos donde la regulación es muy importante, por ejemplo, con el sector farmacéutico o alimentario, existe una normativa que exige una serie de procesos y controles sobre la documentación que genera la empresa y tener toda esta información reflejada en el sistema de gestión documental siempre será lo más idóneo para cumplir con las normativas vigentes. Seguimos. Cuando hablaba antes de contar con una metodología o con un plan de actuación global de cara a diseñar el sistema y que en ese diseño el sistema se incluía la tecnología, para poder saber cómo hacer o cómo diseñar este sistema, al igual que en dirección y gestión de proyectos podemos tener la guía TVVOC, pues en gestión documental también existen, de alguna manera, marcos de referencia o normativas técnicas que nos pueden ayudar. A ellos les he puesto, les he referenciado un par de ISOs que son las más relevantes en lo que hace referencia al diseño de sistemas de gestión documental de la empresa y al final son compendios de buenas prácticas que nos pueden ayudar a diseñar el sistema. Al final, como cierre a esta introducción en la gestión documental, insistí en que la idea de que la gestión documental corporativa o un sistema de gestión documental siempre va a ser la suma de procedimientos y metodologías más la tecnología, no solo la tecnología. Si pasamos ya a este segundo punto, donde ya nos centramos, no ya en la política general de gestión documental, sino ya en la tecnología, en el software de gestión documental, una definición que ya conocida, la definición de gestión documental, va a ser muy fácil entender cuál es la definición de un software de gestión documental. Cuando hablo, en este caso, de sistema de gestión documental, es sinónimo de software de gestión documental, para que no existan confusiones. Es el sistema de gestión documental que, por sus siglas en español, suele ser SGD y en inglés, DMS, Document Management Systems. Es una aplicación informática que nos va a permitir la creación, la edición, el poder compartir esos documentos en un entorno colaborativo, clasificar esos documentos, buscarlos de una manera inmediata y a través de diferentes campos, de diferentes metadatos, que después veremos qué son. Y que, en definitiva, va a ser la herramienta clave sobre la que va a descansar nuestra política, nuestra metodología de gestión documental. Para que nos situemos bien en el mercado y para conocer también cuál ha sido la evolución de estas herramientas, las herramientas o el software de gestión documental no es algo nuevo, no estamos hablando de tecnología disruptiva, sí que es verdad que existen importantes campos de innovación dentro de la evolución de ese software, pero hablamos de un software de gestión que ya estaba presente desde finales de los 80, principios de los 90, en las grandes empresas. Evidentemente, desde aquellos tiempos ahora han evolucionado mucho y esa evolución que también ha ido en paralelo a la propia evolución y la propia creciente complejidad de la gestión de la empresa, pues ha hecho que las siglas ECM de Enterprise Content Management, es decir, la gestión de contenidos empresariales, hayan de alguna manera desplazado a las siglas clásicas de sistemas de gestión documental o DMS, ¿vale? ¿Y por qué ha pasado esto? Porque cuando hablamos de sistemas de gestión documental siempre nos puede venir la lógica más inmediata, puede hacernos entender o puede hacernos pensar que hablamos de documento en el sentido ofimático del mismo, ¿no? Es decir, hablamos de un documento Word, de un documento PDF, de un documento Excel, es decir, los documentos ofimáticos más comunes, ¿no? Que en cualquier empresa se manejan. Que evidentemente esto ha evolucionado mucho y ahora mismo una empresa, también es verdad que dependerá de su sector, pero por ejemplo en un proyecto de ingeniería civil o en un proyecto de arquitectura o similar, evidentemente no solo se van a generar documentos ofimáticos al uso, como os acabo de comentar, sino que también se van a generar una serie de contenidos distintos que en diferentes formatos que van a, digamos, a sobrepasar ese concepto de documento ofimático. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, de vídeos, de imágenes, de ficheros CAD, de archivos de audio, es decir, el concepto de documento en sí mismo ya se ha quedado un poco estrecho para contemplar la variedad y diversidad de información electrónica que genera y gestiona una empresa. Por eso, digamos, el mercado de los software ha entendido que las siglas o el concepto que mejor engloba a la gestión documental hoy en día es la gestión de contenidos empresariales. ¿Por qué? Porque se entiende contenido en un sentido amplio, es decir, cualquier información en formato digital que maneja una empresa o institución, más allá de esos documentos ofimáticos a los que antes aludíamos. Y ahí, bueno, os pongo ejemplos de tipos de contenido que pueden ser imágenes, material multimedia, incluso contenido web como un post, por ejemplo, que también se puede gestionar en este tipo de herramientas. También, evidentemente, imágenes digitalizadas, imágenes escaneadas que después veremos que forman parte de un proceso de captura dentro de estos sistemas. Y, bueno, al final también es importante que quede claro ese concepto de amplio de gestión de contenidos empresariales y de ahí las siglas ECM o ECM, Enterprise Content Management. No obstante, digamos, en español muchas veces veréis que se utilizan de manera pareja gestión documental o ECM, ¿vale? Porque siguen utilizándose como sinónimos aunque en puridad no sean exactamente lo mismo. Bueno, y al final insistía en la idea de que la gestión documental es algo transversal aunque hoy no nos vamos a centrar en la parte de gestión de proyectos y en tanto en cuanto ese software ECM va a ser la principal herramienta de software o tecnológica sobre la que se van a soportar los procesos documentales de la empresa esta herramienta va a ser de uso transversal a todas las áreas de gestión de la empresa, ¿vale? Desde el área técnica, el área de los grupos humanos, el área financiera, en fin, cualquier área de gestión. ¿Por qué? Porque estos sistemas están concebidos como espacios colaborativos y de repositorio común de todo el contenido empresarial. ¿Por qué? Porque no tenía sentido que cada departamento tenga su propio sistema de gestión documental porque evidentemente porque la empresa y los departamentos interactúan entre sí y muchos procesos como por ejemplo el de la gestión de un proyecto son transversales a muchos de estos departamentos a la hora de gestión de un proyecto pues hablamos de gestión de recursos humanos, recursos económicos, en fin, se interactúa con muchos departamentos y evidentemente crear silos de información por departamento no tenía ningún sentido. Estas herramientas que lo que permiten ser es de alguna manera el almaceno horizontal de todos los contenidos que gestione una empresa y evidentemente el hecho de que su intención sea ser el almaceno horizontal hace que estas herramientas tengan que conectarse con muchos sistemas de gestión ya existentes y esa es la diapositiva que les muestro aquí. Por ejemplo ese software de gestión documental se integrará con el RP también puede entregarse con el CRM puede entregarse incluso con el propio gestor de contenidos web con la propia intranet también se conectará con el correo electrónico ¿por qué? porque evidentemente uno pues la la mayor puerta de entrada y salida de documentos hoy en día pues evidentemente es el correo electrónico ¿no? Entonces que este sistema pueda ser capaz de interactuar con nuestro sistema de gestión de correo electrónico es muy importante para que todas las comunicaciones que hagamos y que recibamos de los clientes por ejemplo con los proveedores queden correctamente digamos archivadas o clasificadas en este sistema de gestión documental pero incluso también va a ser muy importante que se integre con la propia herramienta de gestión de proyectos de la empresa al final esta diapositiva lo que intenta transmitirles es que el software de gestión documental es transversal y al final cada aplicación de gestión cada aplicación de informática tiene que estar centrada en aquello para lo que es especial es decir un sistema de ERP o un sistema CRM es muy probable que cada uno por separado tenga su propio sistema de gestión de ficheros de gestión de documentos pero no tendría ningún sentido que utilizar cada uno de estos sistemas de gestión de ficheros por separado porque volveríamos a la idea anterior estaríamos creando silos de información que no tendríamos un repositorio común y siempre habría dudas de dónde buscar un documento o quién tendrá este documento o qué departamento tendrá este documento entonces para evitar esos problemas que se derivan en una falta de eficiencia importante y en pérdidas de tiempo importante siempre estas herramientas en software de CM está concebido como algo transversal evidentemente esta diapositiva que yo les muestro aquí es un escenario ideal eso que significa que no son muchas las empresas que tienen su sistema de gestión documental perfectamente integrado con el resto de sistemas de gestión de la empresa pero digamos que esa tiene que ser la filosofía que siempre impere a la hora de implantar o a la hora de iniciar el proyecto de implantación de una herramienta de este tipo y para bueno y ahondando un poquito en esas ideas de que hablábamos al principio de por qué es importante la gestión documental qué mejor manera de ver qué opinión tiene la empresa respecto de por qué quiere implantar sistemas de gestión documental esta es una encuesta bueno relativamente reciente de 2015 de la asociación AIM A-I-I-M que es una de las principales asociaciones en temas de gestión de información y de documentación una asociación profesional americana que publica pues cada cierto tiempo estudios y en fin y también estudios de mercado estudios de benchmarking estudios de usuarios respecto de todas las tecnologías que generan en torno a la gestión documental y a la gestión de información en este caso he hecho un extracto de un industry watch del software FM que publicaron en 2015 y en esta captura podéis ver cuáles eran las razones por las cuales las empresas se decidían a a a poner en marcha proyectos de gestión documental en su organización y como veis las principales razones son por un tema de reducción de costes y eficiencia también veis aquí en la segunda opción también para lo que en el lo que en inglés se conoce como compliance que se podría traducir de alguna manera para el cumplimiento de las leyes o para mejorar el cumplimiento legal y para mitigar también riesgos como veis también importante y esto es algo a resaltar y un beneficio también importante de la gestión documental para mejorar el servicio al cliente es decir siempre que los procesos de gestión documental están bien llevados y se gestionan de manera eficiente dentro de la empresa siempre eso que repercute con una mejor intención al cliente porque por ejemplo es algo muy común que al cliente se le pida dos veces la misma documentación con sistemas de gestión documental de este tipo digamos que este tipo de fallos del sistema pues se corrigen y siempre da buena imagen de cada cliente y después también muy importante y ahora veremos una de las opciones una de las funcionalidades importantes que tienen estos sistemas para que de alguna manera esa creación de los documentos y esa gestión documental se pueda llevar a cabo en un entorno de colaboración ¿vale? y esto tiene importancia para todos los procesos de la empresa en general pero es muy importante en la gestión y dirección de proyectos ¿por qué? porque evidentemente en proyectos ya medianos o grandes son muchas las personas las que están implicadas y evidentemente siempre es necesario que se cuenten con herramientas que permitan desplegar un entorno colaborativo y más teniendo en cuenta cada hora de que se puede colaborar en la creación de esos documentos ¿no? en la creación o en los procesos de revisión de la documentación que se genera en un proyecto ¿vale? y bueno ya he ido dando algunas ideas de por qué es importante ¿no? o por qué dentro de la gestión y dirección de proyectos contar con esas herramientas es importante bueno vamos a hacer un breve repaso ¿no? bueno ya hemos comentado que durante la ejecución de un proyecto se genera una gran cantidad de documentos documentos de trabajo de gestión de planificación entregables que va el cliente etcétera ¿vale? que no vamos a entrar en detalles pero sí que comentaremos que evidentemente es una gran cantidad de documentos la que se puede crear en un momento dado al final el principio de esa de la gestión de los documentos que se generan en el marco de un proyecto que no es otra cosa que el de proveer información necesaria en el tiempo y forma adecuados a todos los actores implicados ¿vale? pensemos que un proyecto siempre es un entorno colaborativo no de puertas adentro de la empresa sino también de puertas afuera de la empresa siempre va a haber un cliente un proveedor o incluso otra empresa con la que estemos ejecutando un proyecto a nivel técnico con la que tendremos que colaborar y con la que tenemos que intercambiar información y documentos estas herramientas para crear esos entornos colaborativos también son muy adecuadas y todo lo que es la gestión de la documentación del proyecto ¿qué implica? implica la creación propia de documentos implica identificar o describir correctamente esos documentos para que todo el mundo sepa en un golpe rápido de vista de qué documento se trata y en qué versión puede estar también implica el establecer las políticas de cómo se van a compartir o cómo se van a compartir esos documentos tanto entre los propios técnicos de la empresa como por fuera de la empresa también va a ser muy importante establecer la manera de cómo se van a establecer los flujos de revisión y aceptación de los documentos para su cambio de estado de borrador a versión final en fin también muy importante cómo se van a clasificar esos documentos para que una estructura de directorios la pueda entender todo el mundo y pueda ser de alguna manera fácil de comprender para poder archivar o clasificar los documentos de manera rápida en fin hay una serie de acciones que implican la propia gestión de la documentación del proyecto que se pueden que se pueden de alguna manera hacer de manera muy eficiente contando con una de las herramientas como las de gestión documental que evidentemente que no lo he dicho aunque es algo que bueno que todo el mundo podrá comprender el software de gestión documental sería una herramienta más a utilizar dentro de la gestión y dirección de proyectos pero no la única evidentemente aquí habrán otras herramientas de las que esos gestores o esos directores de proyectos tendrán que hacerse valer para poder para poder hacer su trabajo pero bueno aquí hay una aquí lo principal de esta de positiva que también que ya es una idea que había comentado antes es que evidentemente la gestión documental podrá estar del proyecto podrá valerse de un software de gestión documental pero no tiene ningún sentido que utilicemos esa tecnología si antes no tenemos una metodología preestablecida es decir si antes el propio gestor del proyecto no ha determinado cómo se va a identificar la documentación cómo se va a preparar el directorio de carpetas para que sea fácil de archivar esa documentación quién va a tener que aprobar los documentos para que pasen a una versión final y se consiguieran ya como entregable para enviar al cliente es decir al final sin un método previo que pueda estar basado en en PBO o con cualquier otra metodología de gestión de proyectos no tendrá sentido hacer uso de esta herramienta o sea siempre una combinación de metodología y tecnología bueno aquí muy importante también de qué requisitos puede tener a nivel de gestión de documentos en la propia gestión de un proyecto bueno son cosas que del propio conocimiento que podáis tener de metodologías de gestión de proyectos ya conoceréis los requisitos a nivel de archivo es decir lo que ya he comentado cómo se estructura ese directorio y también importante que en un momento dado que es una funcionalidad que nos dan las herramientas cómo o sea cuánto tiempo vamos a a guardar esa documentación es decir si estamos sujetos a unos plazos legales si por política de empresa se conserva de manera permanente esto ya es algo a estudiar evidente también muy importante tener en cuenta los niveles de acceso en la gestión de un proyecto se genera mucha documentación y no toda esa documentación puede ser consultada o editada por todo el equipo entonces el hecho de identificar qué diferentes roles van a existir y qué diferentes permisos van a poder establecerse en base a roles y en base también al nivel de confidencialidad de la información es muy importante y eso después se puede plasmar en el propio software de gestión documental o ECM y un poder también identificación y descripción de documentos que deberá ser lo más estandarizada posible para la recuperación de información eficaz también lo hemos comentado control de versiones y estados muy importante seguramente muchos de vosotros que habéis visto carpetas de Windows o carpetas compartidas de Windows donde replicamos un mismo documento en sus 12 versiones muchas veces cambiamos el nombre de versión 12 dev guión bajo dev en mayúscula porque no existe una herramienta que nos permita hacer un mejor control de esas versiones bueno pues estos softwares de gestión documental están preparados para ello para que se puedan gestionar de manera correcta las versiones de los diferentes documentos para que siempre tengamos la certeza de que se está trabajando con la última versión del documento que tenía el sistema y que en un momento dado en el caso de que exista alguna necesidad se pueda recuperar alguna versión anterior se partiendo del historial de versiones de ese documento y evidentemente el botón de versiones afecta a los estados de ese documento es decir que un documento que en un momento dado si ya llega a una versión que a través de la cual ya ha sido aprobado por un superior pues evidentemente cambiaría de ese estado de borrador aprobado y finalmente pues se podría mandar al cliente y bueno y en relación con lo que comentaba ahora pues también los flujos de aprobación es importante saber quién da el ok final a un documento y para eso las herramientas de gestión documental tienen predefinidos flujos de trabajo de revisión que nos permiten automatizar esta serie de procesos bueno y ya si nos centramos en la composición tecnológica de las herramientas ECM es importante que tened en cuenta que como todo sistema tiene o sea tiene un input y un output ahora vamos a se voy a explicar brevemente en qué consiste esto y después en la presentación tenéis el detalle de de algunos de estas siglas o algunos de estos módulos como los que podéis ver aquí qué significan y qué y qué funcionalidades en concreto tienen pero bueno vamos a hacer un repaso general ahora y después si nos aquí montamos en detalles evidentemente cuando hablamos de un sistema de gestión documental tenemos que hablar de primero un input un sistema de captura de documentos cuando hablamos de captura de documentos hablamos de cómo los documentos van a entrar en el sistema ¿vale? puede entrar en el sistema se pueden crear directamente en el sistema o pueden ser documentos que reciba la empresa y que necesite incorporar al sistema o pueden ser documentos que recibamos en papel y que necesitemos desmatearizar o digitalizar para incorporar en el sistema ¿vale? cuando hablamos de sistemas de captura hablábamos de imágenes en el sentido de cuando hablamos de imágenes hablo de imágenes digitalizadas es decir de documentos en papel que se convierten en imágenes digitales a través del uso de escáneres por ejemplo pero también podemos capturar documentos incorporados en el sistema directamente desde el email o directamente desde formuleos electrónicos que podamos tener en la web ¿vale? después veremos que en estos sistemas de captura existen tecnologías como OCR ICR o OMR si veremos a que hacen referencia a esas siglas pero bueno ya os he dado que hacen referencia a cómo tratamos las imágenes digitalizadas es decir si digitalizamos un documento y no lo tratamos con ninguna de estas tecnologías lo que tendremos será una imagen digital de ese documento cuyo contenido no habrá sido indexado en el sistema con lo cual no podremos realizar búsquedas por el contenido de ese documento después ya pasamos a una fase de gestión en esta fase de gestión evidentemente existen estas herramientas son herramientas grandes herramientas complejas son herramientas que muchas veces se presentan en un sistema modular y aquí os he puesto algunas de las principales funcionalidades de estos sistemas por una parte tendríamos la gestión de documentos que sería esas funcionalidades que nos permiten crear digamos o gestionar los documentos en su base activa es decir mientras se están creando esos documentos cuando requieren de ese proceso colaborativo después algunas herramientas también incorporan lo que en la literatura inglesa se llama como records management cuando hablamos de records management hablamos de documentos de archivo es decir los documentos que ya han pasado a una versión definitiva ya han pasado de un ciclo de vida activo a un ciclo de vida inactivo por ejemplo todos los documentos pasarán a un ciclo de vida inactivo cuando se cierre el proyecto pero evidentemente que pasen a un ciclo de vida inactivo significa que habrá que aplicarles también una serie de procesos de archivado y de retención que este tipo de funcionalidad en estas herramientas nos ayuda a gestionar mejor después también importante resaltar que estas herramientas con la propia evolución que comentaba antes también permiten una gestión muy eficaz de lo que se conoce en inglés como digital asset un digital asset no es otra cosa que el contenido multimedia es decir que ya no solo hablamos de documentos sino que también podemos incorporar y gestionar correctamente audios vídeos etc. después también aunque esta funcionalidad está cayendo en desuso en los sistemas ACM también es importante la gestión de contenidos web es decir desde estas plataformas o desde estas grandes plataformas tecnológicas era posible o es posible crear webs o intranets que a través de alguna manera que gine en torno a la gestión documental esto ahora está un poco en desuso y está siendo sustituido por la propia integración del software de gestión documental con el CMS con el gestor de contenidos web que ya tenga la empresa sea un WordPress o sea un Drupal o cualquier otro y después también muy importante la parte de gestión de procesos la parte de gestión de procesos se refiere puede ser una gestión de procesos más básica en lo que se refiere a los propios procesos de revisión de documentos un propio proceso de aprobación de un documento o ya se pueden crear flujos de trabajo mucho más complejos que por ejemplo permitan representar el proceso de aprobación de facturas en función de cuando entre el sistema un documento que es del tipo factura y que tiene un metadato asociado que es su cantidad y que supera un umbral de cierta cantidad económica que si ese documento que entra en el sistema cumple esas condiciones pueda disparar un flujo de trabajo que cree una tarea al responsable del departamento que a esta su vez dé el ok y al final pase al departamento financiero es decir crear flujos más complejos que permitan que los documentos viajen por los diferentes responsables y por los diferentes departamentos para su correcta gestión y por último también muy importante funcionalidades relacionadas con groupware cuando hablo de groupware hablo de todas las funcionalidades que nos permiten extender una capa colaborativa a todo un sistema de gestión documental y después veremos que en muchas herramientas de hoy en día es posible que en un entorno por ejemplo en un proyecto donde tengamos nuestra propia biblioteca de documentos en la que vayamos creando documentos y archivándolos y demás también podremos asociar a esos espacios de trabajo herramientas colaborativas como foros como páginas wiki como calendarios compartidos etc. ¿vale? Hemos hablado de la captura de cómo entran los documentos al sistema una vez dentro cómo se gestionan y a través de qué diferentes módulos y a través de qué diferentes funcionalidades y también nos quedaría la parte de output es decir la parte de cómo el usuario interacciona con el sistema pues ahí podrá interaccionar que a través de la a través de la propia web ¿vale? porque la mayoría de estas herramientas son herramientas que funcionan cuyo acceso se realiza a través de un navegador pero no pero no tiene por qué ser solo por acceso a través de un navegador o por acceso web sino que también será posible acceder a estos repositorios de documentos a través por ejemplo de las aplicaciones móviles que muchos fabricantes ya han desarrollado o a través de otras aplicaciones de gestión como Word, Excel o incluso como el propio email ¿vale? por las capacidades de integración que comentaba antes ¿vale? bueno incidiendo un poquito en la captura voy a bajarlo rápido porque ya hemos hablado ¿vale? la captura es cómo incorporamos documentos al sistema tanto si son documentos en papel como si son documentos digitalizados ¿vale? pues ahí la propia integración del sistema con las herramientas de gestión de la organización será muy importante y pues también comentar que incluso pues las últimas versiones de algunos productos ya permiten integrarse con sistemas externos como Google Docs como Google Drive o Office 365 para crear documentos ¿vale? desde esa herramienta a través de ese servicio ¿vale? pero bueno lo importante aquí es ver que no que la creación de un documento que no solo se hace digamos de manera manual mediante la acción del usuario sino que existen otras maneras de que el sistema capture documentos desde otras aplicaciones ¿vale? esto es importante tenerlo en cuenta para pues para que los procesos sean lo más óptimos posibles cuando hablamos de captura de documentos en papel pues tenemos los que seguro que ya conocéis los sistemas de captura clásicos como los escáneres ¿vale? que tenemos en todas sus variantes pues sistemas de multipunción que escáneres de que escáneres de de sobremesa mucho más pequeños o incluso con la producción de los smartphones y con la mejora de las cámaras ya incluso hay sistemas que permiten el escaneo de documentos a través de la cámara del móvil incluso aplicando tecnologías de reconocimiento de carácteres que ahora veremos que diferentes tipos existen ¿vale? por ejemplo que a la hora de capturar o digitalizar un documento viene a través de un escáner o viene a través del móvil lo que os comentaba antes ¿no? es decir si hacemos solo la foto al móvil solo tenemos eso una imagen del documento pero si además podemos incorporar tecnologías OCR o ICR es decir tecnologías de reconocimiento óptico de carácteres impresos o incluso en algunos casos reconocimiento de carácteres y manuscritos el sistema será capaz de guardar en la base de datos tanto la imagen del documento como su contenido con lo cual podremos buscar por el contenido de ese documento lo que nos facilitará mucho las búsquedas después también muy importante según que documentos por ejemplo encuestas también es importante que el sistema cuente con sistemas con tecnologías de reconocimiento de marcas o incluso también en el caso de facturas importante que los sistemas de captura que giren en torno a ese sistema de FM puedan reconocer códigos de barras porque los códigos de barras pues hay información de alguna manera cifrada que se puede incorporar al sistema junto con el documento bueno y si ya entramos en la propia que es el módulo de gestión al que antes hacíamos referencia cuando hablamos de gestión de documentos pues bueno muy importante que se puedan crear documentos que se puedan crear espacios virtuales y cuando hablamos de espacios virtuales hablamos de lo más sencillo como puede ser crear una estructura de carpetas pero claro evidentemente una carpeta en un sistema de gestión documental es algo mucho más que una carpeta de Windows ¿por qué? porque en esa carpeta se puede incorporar se puede hacer una descripción a través de metanatos de la misma o incluso también se puede hacer algo muy interesante en la gestión de proyectos que es la creación de templates de carpetas es decir si siempre en unos determinados proyectos vamos a trabajar con la misma estructura de carpetas que esa estructura no se tenga que replicar siempre a mano por parte del gestor del proyecto sino que mediante un par de clics pueda preparar ya el entorno con todo el sistema de carpetas que primeramente ya ha diseñado y cuando hablo de carpetas también hablo de templates de documentos es decir con estos sistemas lo que permiten es que mediante dos clics tú puedas dejar preparado un entorno con todo el sistema de carpetas y todo el sistema de templates de documentos bien actas cualquier otro tipo de documento ya preparados para que el equipo comience a trabajar y después también las operaciones básicas derivadas de esos documentos eliminar copiar mover documentos a través de diferentes carpetas y muy importante y antes también he hecho referencia a la gestión de metadatos los metadatos es lo que marca la diferencia en un sistema de gestión documental respecto a un sistema básico como las carpetas compartidas en Windows ¿qué son los metadatos? como se lo propiamente me indica son datos sobre los datos cuando incorporamos un documento al sistema de gestión documental que no solo incorporamos la imagen o el documento en sí sino que podemos describir qué es esa imagen y describirlo que a través de un título que a través de una fecha asignarle ese documento o esa carpeta a qué proyecto pertenece quién es su autor qué estado tiene en el marco de qué departamento se ha creado incluso asignar etiquetas para mejorar su posible recuperación posterior en los sistemas de gestión documental no se combina la navegación por los directorios para encontrar los documentos con después los sistemas de búsqueda tanto simple como avanzada como después veremos en el ejemplo bueno y después ya respecto ya lo último o lo más importante respecto a la gestión de documentos pues bueno que nos permite también estas herramientas ya que la mayoría de ellas editar los documentos en línea es decir no va a ser necesario descargar el documento y editarlo en local para después volverlo a subir al sistema sino que ya están pues ya ya permiten estas funcionalidades de edición en línea van a permitir un versionado y un control de cambios avanzado que va a venir muy bien para el control de los documentos en el proyecto y en definitiva pues también nos va a permitir que vamos a tener registrados sobre cada documento qué se ha hecho quién lo ha hecho cuándo lo ha hecho y qué ha hecho pues si lo ha subido si lo ha modificado si lo ha cambiado de ubicación lo que esto también nos permite un control muy exhaustivo después también muy importante por lo que ya os comentaba ese motor de búsqueda y recuperación de indexar todo el contenido de los documentos tanto de los digitales como de los digitalizados va a ser muy importante esas herramientas de colaboración que nos va a dar este software también va a ser muy interesante para la colaboración entre los mismos del proyecto bien y que a través de pequeños foros calendarios compartidos que son muy interesantes después evidentemente también las medidas de seguridad y control de acceso vamos a poder establecer roles y establecer permisos para que solo pueda ver y editar documentos aquel quien pueda hacerlo evidentemente habrá diferentes roles y diferentes permisos sobre los diferentes tipos de documentos y toda esta política de accesos que previamente haya diseñado el gestor del proyecto se podrá representar en esas herramientas y después también por insistir por no estarme más en lo que ya hemos comentado de otras funcionalidades adicionales y relacionadas con la gestión de documentos esa gestión de los documentos de archivo que una vez ya han pasado a un estado inactivo que una vez haya realizado el proyecto la gestión de procesos tanto avanzados como simples y también la gestión en general de cualquier activo multimedia que se pueda generar en el proyecto no solo documentos ofimáticos sino también vídeos audios etc. Y aquí os he puesto unos ejemplos de capturas de pantalla de sistemas que están en el mercado porque lo que os he explicado de vivo a voz puede ser difícil muchas veces de vislumbrar si no se tienen algunas imágenes. Aquí veis por ejemplo funcionalidades de entorno colaborativo que aquí veis que como existen opciones de calendarios compartidos como estas herramientas también a todos sus usuarios extienden una capa que recuerda en muchas ocasiones a las redes sociales porque se pueden seguir documentos se pueden marcar documentos como favoritos se puede en un momento dado en un espacio de trabajo de un proyecto crear listas de datos para compartirlas con todo el equipo se podría dar incluso acceso a clientes externos a ese repositorio únicamente a ese nivel de repositorio en el que estamos trabajando en el proyecto es decir que esta capa colaborativa es muy interesante para el trabajo en equipo que es una de las pilares fundamentales de la gestión de un proyecto después por ejemplo respecto de la gestión de documentos aquí veis por ejemplo la vista de un documento en un sistema veis aquí su título veis aquí todos los metadatos asociados con la fecha quién lo creó cuándo veis aquí su estado veis aquí su versión las etiquetas asociadas que lo describen y que facilitan después su recuperación como veis es mucho más complejo que solo dejar caer el documento que una carpeta de Windows después aquí también veis una posible estructura de carpetas de lo que podía ser un documento en este caso del diseño de una web pero evidentemente esta estructura puede ser mucho más compleja de lo que se muestra en la imagen más ejemplos por ejemplo esta es la previsualización de un documento del sistema como veis para consultar y para ver el documento no es necesario que lo descarguemos ni que lo abramos ya directamente se representa en el sistema y es posible que navegar por él y poder leerlo y aquí veis sus propiedades del documento esas propiedades son los metadatos que antes comentaba y que es una de las funcionalidades principales del sistema en función de qué metadatos definamos para cada tipo de documento es lo que después nos va a permitir hacer búsquedas hacer listas mejorar el reporting del proyecto y también diseñar flujos de trabajo más avanzados esta vista por ejemplo que es una vista desde una tablet para que veáis que estos sistemas ya han tenido muy en cuenta la movilidad que es una de las características principales muchas veces en proyectos de ingeniería donde el equipo puede trabajar en remoto y para acceder a la documentación que está generando en el proyecto disponer de un móvil o de una tablet después de ejemplos también nos he puesto aquí de búsqueda de documentos para buscar documentos siempre tendremos la opción de navegación clásica por los directorios por las carpetas como podemos tener en Windows o en Linux pero como veis aquí los sistemas de gestión documental nos ofrecen más cosas fijaros aquí que tenéis una nube de etiquetas para poder buscar o filtrar documentos en función de las tags o de las etiquetas que les hayamos añadido si tenemos búsquedas tipo Google sencillas que nos van a buscar tanto por los metadatos que hayamos asociado a los documentos y carpetas como por el propio contenido del documento y como veis aquí tenemos formularios donde se despliegan todos los metadatos que hayamos creado para los documentos para poder buscarlos por ejemplo si quiere buscar solo los documentos que haya creado esta persona que tengan este código en el título y que además se haya creado entre esta semana y la anterior se pueden hacer búsquedas muy complejas para evidentemente acceder a los documentos de manera rápida y efectiva después cuando hablamos de los criterios de selección de un software de gestión documental pues es muy importante evidentemente que seamos capaces de ver si la funcionalidad que nos está ofreciendo ese sistema es la que necesitamos al final es importante que intentemos en la medida posible que el sistema se adapte a nuestra empresa y no al revés aunque esto siempre acaba siendo un equilibrio entre las dos partes después también que sea fácil de usar porque si no es fácil de usar va a ser contraproducente y la gestión del cambio va a ser difícil para que los empleados se impliquen en el uso de esta tecnología también que sea escalable teniendo en cuenta que hoy podemos gestionar un proyecto en el que haya por ejemplo 100 documentos pero podemos mañana estar trabajando en un proyecto donde haya 1000 documentos y 100 personas implicadas también que se hayan tenido en cuenta estándares y normativas a nivel nacional como a nivel internacional muy importante lo que comentaba antes es que ese sistema sea capaz de integrarse con otros sistemas de gestión que ya tenga la empresa si estamos ante un software que es libre o que es propietario esto ya en función del presupuesto y en función también de la filosofía de la propia empresa pues se puede tener en cuenta y pues también tener en cuenta que estas herramientas ya se ofrecen tanto on-premise es decir se instalan en los propios servidores de la empresa cliente o también hay opciones de hacer uso a través de modelos SaaS de software SaaS es decir hacer uso de las tecnologías de cloud computing para poder digamos hacer uso de la instancia de una herramienta de gestión documental sin necesidad de que esté instalada en nuestras organizaciones sino que está instalada en la red de servidores del proveedor vale y ya estamos ya estamos terminando aquí pues muy rápidamente comentar que el mercado o la oferta de software de gestión documental o la tecnología de gestión documental pues es un mercado maduro con alta competencia hay muchas empresas que están ofreciendo ese tipo de productos pero cuando hablamos de gestión documental que no solo lo centremos en la tecnología sino que también hay una cadena de valor del documento en el cual pues hay otro tipo de empresas ¿vale? empresas que se dedican a la consultoría para ayudar a la empresa cliente a diseñar ese sistema de gestión documental empresas como las que estamos viendo hoy ¿no? digamos de implantación de soluciones informáticas pero también empresas que se dedican a la digitalización masiva de documentos ¿vale? al escaneo máximo de documentos o incluso a la custodia de aquellos documentos físicos que la empresa ya no puede albergar en sus instalaciones por falta de espacio y que necesita externalizar en archivos externos ¿vale? o incluso después empresas que también nos ayudan en el proceso de destrucción de documentos y nos digamos nos certifican que esos documentos han sido destruidos en base a unas normativas en este caso de España europeas y que no son recuperables ¿vale? son digamos certificados de seguridad de que esos documentos están destruidos correctamente evidentemente aquí hablamos es un mercado como decían con alta competencia las grandes empresas de software las multinacionales son las que copan más de la mitad del mercado pero también conviven con soluciones de pequeñas y medianas empresas que de alguna edad pues también tienen su sitio en el mercado y también ofrecen productos interesantes la perspectiva de crecimiento es alta ¿vale? los software de gestión documental aquí tenéis un ejemplo del estado en España hay una apuesta reciente que hablaba de aproximadamente el 35% de las empresas ya cuentan con soluciones de gestión documental es una cifra importante pero todavía queda mucho camino por recorrer con lo cual las perspectivas de crecimiento de este sector son altas ¿no? al final como nos gusta decir a los profesionales o los consultores que nos movemos en este tema hay dos clases de empresas ¿no? las que tienen un sistema de gestión documental y las que lo van a tener y después también para que tengáis algunos ejemplos esto no es un listado exhaustivo para que conozcáis algunos ejemplos de oferta de gestión documental pues comentaros enseñaros aquí algunos ¿no? aquí se mezclan tanto software privativo como software libre pero bueno Interesal Fresco Finet SharePoint por ejemplo que ofrece funcionalidades muy interesantes para la gestión documental y para la propia gestión de proyectos Onbase Luxeo estas son las las grandes soluciones que más implantadas están en el mercado pero como decía antes también conviven con herramientas creadas por empresas tecnológicas pequeñas y medianas que en un momento dado para cierto tipo de empresas pues puede puede funcionar muy bien ¿no? y ahí os he puesto algunos ejemplos también de la oferta de empresas TIC en este caso españolas es para que tengáis una foto o una introducción y que os suelen algunos nombres ¿no? de soluciones de gestión documental pues en un momento dado estuvierais interesados en la adquisición de una de todas maneras lo más interesante de estas herramientas es que podamos o que pudierais verlas en directo muchas de ellas tienen demos online con las que podréis interactuar directamente si no es así aquí abajo os he puesto una dirección de un portal de demos de software en el cual muchos proveedores de soluciones tecnológicas han colgado webinars como el que estamos haciendo aquí pero haciendo demos de sus productos que muchos de ellos son productos de gestión documental como los que os he enseñado en esta diapositiva y en la anterior con lo cual si estuvierais interesados podríais ver ahí un detalle funcional de que os ofrece ese producto en lo relativo a gestión documental y en principio me he extendido demasiado os pido disculpas por ello pero agradeceros mucho vuestra atención y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderla perfecto muchas gracias por tu intervención Francisco esperamos ahora las preguntas de los asistentes les recordamos que pueden realizarla a través del panel que tienen situado a la derecha y mientras se animan a realizar esas preguntas les recordamos que el webinar está siendo grabado de modo que posteriormente recibirán un email con la grabación por si lo desean volver a ver con más detenimiento y les recordamos también que la próxima convocatoria de másters de ALDE se encuentra actualmente abierta y como ya apuntábamos al inicio del webinar dentro de esta convocatoria se enmarcan el máster en dirección de proyectos y el MBA con especialidad en dirección de proyectos que son los programas que más encajan con la temática del webinar que hemos visto hoy vale Lucía Senent bueno pregunta diferencias entre un ERP y un CRM sí hola Lucía muchas gracias por tu pregunta bueno no son las herramientas de las que estamos hablando hoy pero las diferencias principales entre un ERP y un CRM es que un ERP está conectado a la gestión de los procesos financieros de la empresa pues también de facturación cuentas con clientes etcétera y el CRM está más orientado con sus propias siglas indican Customer Relationship Management es decir toda la gestión de las relaciones con el cliente al final un CRM es una herramienta que nos permite de alguna manera tener muy controladas las cuentas de clientes que tenemos los contactos que tenemos asociados y también todas esas acciones comerciales que hayamos realizado con ellos es como una gran base de datos del conocimiento de nuestros clientes Perfecto Sandra Fuentes pregunta ¿los software de control documental son seguros? Sí son tan seguros como cualquier otra herramienta de gestión muchos saben que la mayoría de estos sistemas pues funcionan bajo protocolo seguro y al final se marcan dentro de la política de seguridad de información de la propia empresa es decir no que no hay ninguna o sea no hay nada especial en un software de gestión documental que lo pudiera hacer menos seguro que cualquier otra aplicación Perfecto Francisco López pregunta ¿la gestión documental es algo que se puede certificar como parte del sistema de gestión de calidad? Sí una pregunta muy interesante de hecho si vuelvo un poquito la presentación hacia atrás la gestión documental es un proceso que hasta el momento estaba reflejado en la ISO 15489 esta ISO no era certificable pero ahora con la aparición de la familia de ISO 30300 digamos que el sistema de gestión documental ya se ha equiparado a otros sistemas de gestión de la empresa como el que citas de calidad con lo cual que a través de contemplar los requisitos de esa ISO 15489 y siguiendo también lo que nos marca la familia ISO 30300 de gestión documental podríamos en un momento dado certificar nuestro sistema de gestión documental y que está alineado con otros sistemas como seguridad de formación calidad medio ambiente etc. Perfecto José Luis de Simone pregunta que si incluye el SM proceso de respaldo recuperación y continuidad de negocios Bueno entiendo que esa es una pregunta más de sistemas de información pero digamos que en tanto en cuanto aquí estamos creando una gran base de datos de documentos o de contenido no estructurado de la empresa que la mayoría de él está plasmado en documentos después ya depende de la propia política de sistemas de la empresa el que se puedan hacer backups copias de seguridad y respaldo de los datos que están almacenados es decir es una opción es más una política de mantenimiento del sistema que no algo implícito a las compañías de gestión documental de la herramienta Vale y bueno para ir finalizando Ricardo Rodríguez pregunta ¿cuánto de complicado es implantar esta herramienta? Bueno no es algo que se haga en un día ni en dos porque como decía antes el sistema de gestión documental es algo muy importante y es algo trascendental para el correcto funcionamiento de la empresa la implantación de las herramientas pues depende mucho del volumen o del tamaño de la empresa pero normalmente en proyectos grandes pues puede o sea podemos irnos a proyectos de varios meses y siempre para no para no demorar más el inicio del uso o cuando empieza la empresa a usar esa herramienta dentro de su sistema de gestión documental general lo que se suele hacer en estos casos es empezar pues por procesos concretos o por departamentos concretos y a partir de la digitalización de esos procesos o de esos departamentos hacerlos poco a poco extensivos al resto de la organización es decir plantear de inicio un proyecto integral que cubra todos los departamentos y todos los procesos puede ser algo demasiado ambicioso y es mejor ir poco a poco pero vamos en cualquier caso estamos hablando de proyectos de una duración como mínimo de 2-3 meses en el caso de empresas medianas y de mucho más evidentemente en el caso de empresas grandes perfecto pues muchas gracias por tus aclaraciones Francisco muchas gracias también a todos los asistentes esperamos que el webinar haya resultado de provecho y bueno para cualquier consulta o sugerencia nos pueden escribir a admisión arroba ealde.es o bien contactarnos a través de los datos que figuran en nuestra web www.ealde.es o a través de redes sociales que les atenderemos y les responderemos lo antes posible y les aumbro y los datos que les atenderemos